¿Te debe de acordar de alguna anécdota de Quintana en el club? No, de Quintana no me acuerdo un montón, sin duda. Por eso. Llegaba lo que dice el cookie, llegaba, el primer contrato llegué a la oficina, me citó 8 y media y él llegó 8 y 35, puede ser. Y llegó e insultó a toda la gente de la oficina, pero los retaba. Claro, entraba los gritos. Claro, y desde ahí ya tú decías, ya te ibas chicando. Pero, 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 ¿sabés qué? Lo hacían propósito, pero era mucho lo que voy a pedir. Pero, pero es verdad, hacía eso para sorprenderte. ¿Y vos te acordás que entraba al estadio? Estábamos entrenando, entraba al estadio, te parabas de entrenamiento y estabas. Vos lo venías y te das la mano así. Ya te, ya te estabas sorprendiendo antes de decirte hola.